Muchas gracias, Presidenta de Racha León. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, intervengo en nombre de mi grupo básicamente para reiterar algo que ya dijimos. Hay que decir que esta PNL es consecuencia de una PNL anterior ya presentada en la Comisión de Justicia y que fue debatida el 4 de octubre. Se esforzaba el ponente presentante del Grupo Ciudadanos en justificar que se volvía a presentar esta vez porque habían pasado cosas. En realidad, lo único que ha pasado desde el 4 de octubre aquí es tiempo, nada más. Y ese tiempo es un tiempo que no se ha aprovechado o no hemos aprovechado para hacer algo que nosotros ya establecimos en aquel momento. Ustedes han hablado sucesivamente en sus redacciones de esta proposición no de ley de Pacto Nacional por la Justicia, Estrategia Nacional, Pacto Social y Político por la Justicia. han ido cambiando la denominación y el objetivo a medida que la iban presentando en comisión, ahora en pleno, a medida que les iban metiendo enmiendas, etc. y iban pactando de una u otra manera con el Partido Popular la redacción definitiva de esta proposición que nos hacen ahora. En aquel momento nosotros les dijimos, independiente del nombre que le estén dando a ustedes a este pacto o a esta estrategia o a lo que ustedes quieran, ¿qué es? Pues es una lista de tareas. Es un diagnóstico sobre cómo está la justicia y es una lista de las tareas que deberíamos hacer o ponernos de acuerdo para hacer. Y entonces les decíamos, no mezclen ustedes las tareas con las recetas o las soluciones que ustedes dan. Ya habrá tiempo de debatirlo. Si ustedes lo que quieren es ponerse a trabajar, dialoguen y háganlo. En ese momento nos abstuvimos y lo que dijimos es, oiga, dialoguemos, vamos a hacer conjuntamente esta lista de tareas y a partir de aquí, bueno, pues discutiremos las soluciones cada uno desde nuestro punto de vista. Debo admitirles en nombre de mi grupo que tenemos cierta decepción porque en ese tiempo que ha pasado desde el 4 de octubre pues no ha habido ningún acercamiento, ningún diálogo para ponernos de acuerdo en aquello que nosotros abrimos como muestra de voluntad, si usted quiere, negociadora. Y nos traen ustedes aquí esta proposición no de ley en donde vuelven a incidir desde nuestro punto de vista en la justicia simplemente como un poder del Estado. Yo decía, bueno, en esta corrección y en esta modificación que ustedes han presentado hoy mismo había cierta luz de esperanza porque estaban hablando y lo habían puesto así, aunque sea con la boca pequeñita, habían hablado de servicio público de justicia. Y dijimos, qué bien, nos escucharon en la comisión. No dijeron ustedes solo que era un poder, sino además un servicio público. Vamos, vamos caminando. Pero escuchándole ahora, en esta tribuna, lamento decir que vuelven ustedes a incidir en lo mismo. Ustedes tienen una concepción de la justicia como poder del Estado y está muy bien, también es un poder del Estado. También nosotros entendemos que hay que abordarlo como un mecanismo de corrección democrática, de equilibrio de poderes, etcétera. Pero ¿es eso lo que les está preocupando a los ciudadanos del día a día? Si usted se pone en la piel de los jueces, los abogados, los procuradores, los ciudadanos que están todos los días en el juzgado, no están tan preocupados por la arquitectura jurídica del Estado. Sin embargo, si yo leo la exposición de motivos de esta proposición no de ley que ustedes plantean, pues hay dos cuestiones que saltan a la vista. Ustedes hablan de la politización de la justicia, la falta de imparcialidad y hablan, y aquí es un poco más la sorpresa, de un problema de competitividad generado por la justicia. Y esto a nosotros lo que nos deriva es que ustedes no están interesados realmente en hacer una lista de tareas para abordar la justicia como servicio público, porque entonces tendríamos que hablar de dotar a los jueces y tribunales de suficientes mecanismos de apoyo. Tendríamos que hablar de la justicia gratuita, tendríamos que hablar de qué pasó con aquellas tasas que iban a ir a la justicia gratuita, tendríamos que hablar del reparto competencial absolutamente enloquecido en ocasiones y que genera un triángulo isósteles demoníaco, vamos a decir, entre las comunidades autónomas el Consejo General del Poder Judicial. Tendríamos que hablar de tantas cosas que, desde luego, no están aquí. Hablaremos un segundito de la imparcialidad. Si el problema no es cómo se eligen los jueces, si nosotros estamos a favor del parlamentarismo, que se hagan un parlamento o no, no tiene importancia. El problema que se ha dado durante estos últimos tiempos no es la elección parlamentaria, y lo digo sabiendo que nosotros tenemos otra manera de elegir, directa por la ciudadanía. El problema que se ha dado, señores proponentes, es la partidocracia. Es el hecho de que al final los jueces se han elegido por motivos partidistas, ni siquiera políticos. Alguien tendrá que decir que en este país de países los jueces tienen ideología como todas las personas y que, por lo tanto, actúan conforme a la ideología, pero que el mecanismo de elección no tiene que ser necesariamente partidista, porque entonces sumamos un régimen clientelar. Y a ese régimen clientelar, ustedes, con la introducción de las asociaciones de jueces, lo que pretenden también es hacer un régimen corporativo. Por lo tanto, no comprendemos ni compartimos esta solución y, en resumen, faltan medidas de servicio público y mezclan los problemas con las recetas, no dialogan desde la última vez y ya veremos en esos presupuestos que ustedes parece que van a negociar en qué se concreta esta apuesta del pacto o la estrategia. Gracias.